Muy bien amigos, ya estamos de vuelta en esta edición del día de hoy, domingo, aquí no se olviden caramba, que rápido que se pasan los días 8 de septiembre. Los otros, el año pasado, no, no este año, este año estamos hablando mal, en el mes de mayo o junio, más o menos, emitimos un programa donde aquí damos a conocer a un, denunciamos a un dirigente, Amudio Peña Leoncio, Leoncio Pedro Amudio Peña. Le dijimos que estaba sentenciado, y como dice, como dice la norma, toda persona sentenciada, ¿no?, tiene, se le titula pues como delincuente, porque está sentenciado, máximo que el señor todavía no ha resarcido su pena, no ha cumplido, ni ha cumplido con la reparación civil. Nos enviaron, aquí está, una carta notarial, aquí está, lo vamos a querellar, me van a querellar, como que a mí me va a asustar una carta notarial, oiga, he tenido un montón de procesos, uno más no me interesa. Y yo todavía le decía a mi productor, Rafael, su casaca, le digo, oye, eso envíalo al SSHH, para que ahí cumpla con su trabajo. Y, miren, en esa época, ahí lo dejó, porque le respondí, de igual a igual, porque me voy a quedar, de igual a igual, le dije, venga usted, aclare, si tiene usted pantalones, venga a la radio. No, el señor procedió con sus denuncias, en fin, y ahora, esta semana que ha pasado, han confirmado en segunda instancia, una sala, la tercera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia, en última instancia, han confirmado lo que nosotros habíamos dicho. ¿Quieren ver el reportaje? Veamos, estamos en Bajo la Lupa. En octubre del año pasado, en este programa, se denunció una serie de irregularidades que la minera Cerro Verde venía cometiendo en contra del único sindicato que agrupa a la mayoría de trabajadores de esa compañía minera, denominado el Sindicato Mayoritario, representado por el Sindicato Cerro Verde. Queremos que a la vez, en Arequipa se entienda que Sociedad Minera Cerro Verde está comportándose como la peor empresa, teniendo Cerro Verde las mejores certificaciones de respeto a los derechos humanos, derechos laborales, pero esta actitud no demuestra eso, no demuestra, compañeros. Entonces, no solamente está pasando eso, está desconociendo las normas legales, las leyes peruanas. Acaba de firmar un convenio colectivo con un sindicato minoritario. ¿Y qué dice el Decreto Supremo 014? Que cuando hay un sindicato mayoritario, negocia con el sindicato mayoritario. Sin embargo, ha desconocido esa norma y ha firmado con un sindicato minoritario. También estamos haciendo las denuncias respectivas. También desconoce a la Zunafil. Nosotros hemos denunciado este hecho a la Zunafil, como el del compañero Arturo Luque, y no brinda información, desconoce a la Zunafil. Entonces, ¿dónde está lo que preona sus políticas de respeto? ¿Dónde está, compañeros? Si eso hace a sus trabajadores, estará cumpliendo las normas que lo obligan como medio ambiente, como el Comité de Seguridad, estará cumpliendo a cabalidad. Entonces, compañeros, eso tiene que conocer la ciudadanía. Basta ya de abusos. Efectivamente, Cerro Verde prefería negociar convenios colectivos laborales con un sindicato minoritario contraviniendo normas laborales vigentes. Hoy sabemos que finalmente la justicia llegó a favor del sindicato Cerro Verde. Pero quien dirigió y dirige hoy este sindicato minoritario es nada menos que Amudio Peña Leóncio Pedro, desagradable personaje que en el año 2023 se había hecho merecedor a una sentencia, en primera instancia la número 246-2023, emitida por el segundo juzgado penal, que declaraba la pretensión civil postulada por el actor civil, Sindicato Cerro Verde, fijándoles en la suma de 295 mil soles, dejando en claro que el extremo penal, la prosecución del delito de administración fraudulenta o alternativamente apropiación ilícita, ha sido sobreseído, habiendo quedado firme en dicho extremo. A raíz de la emisión de este programa del 1 de octubre del año 2023, fuimos objeto de amedrentamiento vía cartas notariales a nuestra dirección radial, solicitándonos que nos rectifiquemos de las versiones vertidas en contra de Leóncio Amudio Peña. Caso contrario, seremos denunciados por la Comisión del Delito contra el Honor, por difamación y calumnia, otorgándonos, según su carta notarial, un plazo de 24 horas de recibida la presente. A pesar que nuestras denuncias estaban debidamente corroboradas por el exsecretario general del Sindicato de Cerro Verde, señor Zenón Mújica, el propio Amudio Peña se sentía mancillado en su honor. No creía que la sentencia existía. Sí, yo por dos veces he sido secretario general del Sindicato de Cerro Verde. La última vez que fue es 2016 hasta 2019. ¿Usted termina por gestión normal? ¿Porque hubo alguna sanción contra usted? ¿Por qué fue? No, nosotros hemos terminado normal nuestra gestión, nuestro periodo. En todas las oportunidades que hemos tenido, no hemos tenido ninguna sanción disciplinaria. Hemos acabado de forma normal nuestro periodo, que cada vez que nosotros hemos asumido esa responsabilidad de ser secretario general. ¿Quién le sucede en el cargo a usted, señor Zenón Mújica? Bueno, después de que yo... A mí me sucede el señor Hernán Córdoba, pero yo lo recibe este cargo al señor León Zamudio Peña. ¿Por qué le entrega a él, a León Zamudio? Bueno, el señor León Zamudio Peña ha estado como secretario general desde 2006 hasta 2016. Durante todo este periodo ha estado como... En muchas oportunidades hemos acompañado en la última... En el último periodo del señor... Porque en ese entonces, durante ese periodo del señor, se aceptaba ser defensor única de la clase trabajadora y nosotros inclusive proponemos para que sea congresista de un partido político, en este caso Morado, para que represente a la clase trabajadora. No solamente se relacionó a nivel regional y potencia a nivel nacional. Pero lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque su partido ha sido sacado dentro del proceso electoral y por lo tanto, él también ha sido sacado. Y por lo tanto, yo asumí una contienda. Yo ahora soy secretario general y asumí inmediatamente la Secretaría General del Sindicato de Rúrbos. Después de asumir en una proceso de elecciones, me eligieron a mí como secretario general. O sea, el señor León Siamudio estuvo desde el 2006 hasta el 2016. Exactamente. ¿Diez años así manda el estatuto? Bueno, cada vez que el estatuto manda, cada tres años es el periodo de gestión. Entonces ha habido, como se llama, elecciones en todos los años, pero bueno, como quiera de que aparentaba que había buena gestión, sigue siendo secretario general. ¿Por qué usted denuncia al señor León Siamudio Peña? Bueno, cuando nosotros, definitivamente, la forma de llevar la condición de la organización sindical ya se veía, era en forma dictadora, en forma unipersonal, no había aparición de las juntas directivas de una u otra manera. Y nosotros, cuando revisé las cuentas y las situaciones, bueno, no cuadraban el balance económico de la gestión. Entonces nosotros, en 2016, realizamos una auditoría en donde faltaba una cierta cantidad de dinero, que es cerca de 300 mil soles. Entonces decidimos nosotros denunciarlos en forma penal y civil a León Siamudio. Y prácticamente eso ha venido, este, ese proceso ha venido en la investigación, en su etapa de investigación. Pero lamentablemente, este, yo salí en 2019 y el señor Hernán Codó a mí me sucedió, pero este secretario general no ha continuado ese procedimiento de eso y ha demorado bastante. Ahora, al final, ha salido un expediente, bueno, prescribiendo de su acción penal y, bueno, simplemente él devaluaría 195, 295 mil soles al sindicato Cerro Garro. Claro, o sea, estamos hablando que la persona que le sucede a usted casi no le dio importancia al caso. Hoy día, ¿quién está el secretario general? Hoy día está conduciendo al señor César Fernández. Bueno, de una u otra manera, después de tanto tiempo, han retornado, él está... Claro. O sea, él le ha puesto punch, como se dice, a ese proceso penal en el cual usted lo denuncia en el 2016 y acá tengo el expediente, es en el segundo juzgado penal unipersonal por apropiación ilícita. Así es. Así es, por apropiación y frade contra las personas jurídicas. ¿Cómo ha sustraído este dinero? ¿Cómo se ha apropiado ilícitamente el señor Amudio Peña? Bueno, el señor, nosotros en 2011, más o menos aproximadamente, en esas fichas ha habido una cuenta en BCP y el señor con una situación de... con cuenta de lavado activos, apertura otra nueva cuenta a nombre del sindicato Cerro Garro. Entonces, a esa de la cuenta anterior, conjuntamente con el secretario de Economía, lo retira el dinero y él lo tiene como una custodia, una cierta cantidad de dinero. Lo que sea efectivo de que él, en la asamblea manifestado, estaba en custodia 150 mil, 150 mil, que eso es lo que se llama exactamente que no ha devuelto. Eso fue la razón. Yo donde yo lo denuncié, de que hoy sé que no ha cumplido su palabra en devolver ese dinero que estaba en custodia de esos 150 mil soles. Pero ya investigando, ya más profunda, haciendo una auditoría, bueno, la deuda ascendía un poco más porque el señor no rendía cuentas los vales que había firmado, toda esta situación. Claro, ¿para manejar los dineros del sindicato Cerro Verde, lo maneja una persona, dos personas, tres personas? Mira, de esta, las fondas del sindicato se realiza, es, maneja el secretario general, el secretario economía, ella y la tercera persona que fiscaliza, es un secretario de control y fiscalización, y tiene que controlarla. Claro, pero, o sea, para firmar cheques, ¿quiénes firman? Firman el secretario general y el secretario economía, los dos firman. ¿En este paso no había colusión? ¿No se habrán coludido los dos? Porque usted solamente denuncia en este caso a una persona. Bueno, el, el, retiran los dos, retiran los dos. Ya. El dinero, retiran los dos, secretario economía, el secretario general y la economía. Economía. Pero el señor, en una reunión de la junta directiva, porque en esos momentos había un proceso de huelga y toda la situación, y él dice, bueno, yo voy a tener esta cantidad de dinero, el cheque de gerencia, 150 mil soles, en partes, fraccionadas, a nombre de él. Entonces, por lo tanto, él solo, tiene ese dinero y ya ha cobrado. Y eso que dice la, toda la empresa. La sentencia. Efectivamente, tal como dice textualmente la sentencia, con fecha 27 de octubre del año 2016, Zenón Mujica, en calidad de secretario general del sindicato Cerro Verde, denunció a Leoncio Pedro Amudio Peña, quien ejerció el cargo de secretario general del sindicato Cerro Verde para los periodos del 2007 al 2016, que en el periodo del 2011 al 2013, el sindicato de Cerro Verde tuvo una cuenta de ahorros en el banco de crédito donde la empresa minera Cerro Verde depositaba los descuentos que se efectuaban a los trabajadores afiliados a dicho sindicato vía cuotas extraordinarias y ordinarias, y el manejo económico de la cuenta estaba a cargo del imputado Leoncio Amudio Peña y su secretario de Economía. Con fecha 27 de abril del 2011, el sindicato obtuvo su RUC, por lo que el imputado Leoncio Amudio Peña aperturó una nueva cuenta de ahorros en el banco de crédito, previa autorización del sindicato, ocasionando que el imputado retire el dinero que había en la primera cuenta de ahorros, llamada cuenta antigua, pero no lo depositó en la nueva cuenta, indicando que no se depositaba el dinero, ya que podrían denunciarlo por lavado de activos si no podía sustentar el dinero. Con la finalidad de cerrar la antigua cuenta de ahorros, sacan todo el dinero depositado y se emiten cheques de gerencia a nombre del imputado Leoncio Pedro Amudio Peña. De la siguiente manera, siendo el primer retiro el día 19 de agosto del 2011, por el monto de 250.000 soles, el segundo, el 21 de mayo del 2012, por 160.000 soles y un tercer cheque emitido el día 28 de mayo del año 2012, por la suma ascendente a 100.000 soles. Finalmente, en octubre del año 2012, se emite un nuevo cheque por la suma de 150.000 soles. Ninguno de estos cheques se había depositado. No, definitivamente, los 150.000 soles, él lo tenía. Él fue en costo y eso tenía conocimiento la junta directiva y la asamblea y no ha devuelto, se ha apropiado ilícitamente esa cantidad de dinero. Los demás son los que no han rendido cuentas, definitivamente, ha sacado, como usted dice, poco, 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 como indica toda la expediente. Y en todo ese proceso de 10 años, ¿nadie denunció a su secretario general? O sea, si usted no llegaba, nadie denunciaba. Bueno, la situación era muy diferente en esas circunstancias y de una u otra manera nosotros teníamos que cumplir nuestra responsabilidad con la que mandaba la asamblea y con la que mandaban todos los afiliados rendir minuciosamente las cuentas y cuidarlos la plata de la organización sindical. Hasta que finalmente el 26 de agosto de este año la tercera sala penal de apelaciones en el expediente 07580-2017 emitió sentencia de vista en la número 145-2024 en contra de Leóncio Pedro Amurio Peña confirmando la primera sentencia. Buenos días, controlos, el día de hoy lunes 26 de agosto del año 24 siendo a las 12 de la tarde con 45 minutos ante la tercera sala penal de apelaciones conformada por el señor juez superior Carlos Magno Cornejo Palomino quien la preside la señora jueza superior Cecilia Quise Díaz y Quillada Carlos Mendoza Banda Quimón la segunda día de hoy la décima adoptada por esta sala superior ello en el expediente número 7580-2017 del cuaderno 39 participan con curiosamente se identifican cual nombre y el cargo ha estudiado en la sesión pasada la defensa del actor civil Doctor muy buenas tardes muy buenas tardes con todos el doctor Armilla y el señor también de Minaya combatir la 2094 defensa técnica del actor civil muy bien gracias no ha concurrido en la otra parte porque sigo conectar a la señora se amudio no está antes al estado sin embargo esta audiencia es facultativa su participación tampoco ha concurrido el doctor Sarayel defensa si me reúne o murio porque vamos a proceder a la lectura de la sentencia de vista preguntamos a la parte asistente doctor Medina si desea en su integridad la lectura de la misma o solo parte resultiva con la precisión de que luego de se va a hacer llegar a su casilla electrónica en la sentencia vista conforme se indecor la sesión pasada solo la parte de la solicitud doctor muy bien debiendo se notificar esta sentencia de vista las demás partes inasistentes conforme se señaló la sesión anterior tres en robarnos parte resultiva uno declaramos infundar la apelación interpuesta por la licencia técnica del demandado león siempre en consecuencia dos confirmamos la sentencia número dos cuatro seis número veintitrés guion dos jpu de fecha treinta y uno de dos de dos veintitrés en el segundo que resolvió declarar fundada en parte la apelación civil posulada por el actor sin sindicato de Cerro Verde en consecuencia el discurso que león señor Pedro Amorio Peña pague a favor del sindicato de Cerro Verde la suma de dos ciento noventa y cinco mil soles por concepto de reparación civil este pago de la serie que todo me ha puesto judicial en el banco de la nación con lo del expediente para verlo ser en los sábados parte de la vida de otra vez y me da presente bajo el ciento de ejecución forzada en caso de incumplimiento con los demás que continúen sujeto de la sala tres ordenamos el vuelo a los altos al juzgado por las fines pertenidas y cosas de la instancia registrese notifíquese y devuelvas así es como prácticamente dándonos la razón a todas nuestras apreciaciones vertidas en anteriores programas y en este la tercera sala penal de apelaciones de Arequipa emitió en segunda y última instancia la sentencia de vista 145 guión 2024 donde los magistrados de este colegiado Cornejo Palomino Aquice Díaz y Mendoza Banda confirmaron la sentencia de primera instancia emitido por el segundo juzgado penal en contra de Leoncio Pedro Amurio Peña y lo obligan a pagar a favor del sindicato Cerro Verde la suma de 295 mil soles por concepto de reparación civil efectuando el depósito judicial en el Banco de la Nación bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento pero Leóncio Amurio Peña aparte de ser un sentenciado de la justicia también tiene otras habilidades bueno acá yo quiero recalcar una situación importante de que él aparentó ser un líder un dirigente en la clase de trabajadora confió más que de los afiliados del sindicato Cerro Verde pero hoy en día hoy día lo más que no se puede decir a este señor ha dividido la organización sindical ha formado otro sindicato y esa hasta ahí nosotros manteníamos un solo sindicato de una otra manera esto nos convenía porque todos los convenios colectivos eran a favor de la clase de trabajador pero la última vez que han hecho la convenio colectivo ha sido pésimo y además de eso uno de los puntos que nosotros habíamos luchado durante un tiempo que es mercado salarial el señor ha vendido esto esto no tiene nombre eso es lo peor que puede ser no se ni siquiera se ha arrepentido de la situación sino que ha dividido esa división ha causado y va a traer consecuencias definitivamente ¿a quién le favorece? ya sabemos a quién le favorece ¿y quiénes son los perificados? todos los afiliados del sindicato Cerro Verde eso es lo que a mí me indigna como dirigente yo francamente a los compañeros que están afiliados del sindicato Cerro Verde y que todavía no hay duda ahí está la clara la muestra clara la honestidad la sinceridad que si bien cierto no lo dice no lo no lo no hay en delito pero ahí tampoco no absuelve señor sino solamente se ha tenido una prescripción penal ¿no? él la debió tener su sanción ¿no? pero lamentablemente no fue así no solo dividió la clase trabajadora de sociedad minera Cerro Verde sino que hoy alardea ser inocente en este proceso penal cuando la verdad es que debido a falta de impulso procesal del dirigente del sindicato de Cerro Verde de apellido Córdoba los delitos de apropiación ilícita y fraude en la administración de personas jurídicas en la modalidad de administración fraudulenta han prescrito no es igual prescripción que absolución doctor prescripción es igual que absolución me gustaría que nos defina porque ahí tengo otro caso aprovechando su presencia a ver prescripción la prescripción ocurre en determinados supuestos por ejemplo cuando el plazo que un ciudadano tenía para accionar se venció correcto se venció entonces por lo tanto queda sin efecto la posibilidad de que puedas ejercer entonces prescribió ese delito por el paso del tiempo en esencia la absolución tiene que haber un proceso de por medio y en este caso una sentencia en la cual se declare de manera expresa motivada y con los fundamentos del caso de que tal persona ha sido absuelta de los cargos que le fueron atribuidos imputados en alguna oportunidad entonces diferencia en uno se pudo haber iniciado una una investigación pero se advierte de que esa acción ya prescribió por el tiempo tiene cinco años para demandar y demandaste a los diez años ya no hay razón sino imagínate cómo estarían los ciudadanos con una posible apertura de investigación durante toda su vida eso tampoco es así y eso generaría incluso el abuso de la persona que estando llamada a denunciar no lo hace para mantener esta persona en esa situación de incertidumbre ¿no es cierto? entonces la ley te pone plazos y es correcto que sea así ya pero la absolución si requiere de un proceso completo entonces absuelto con una sentencia es la diferencia claro pero también puede haber doctor en el caso de que el expediente esté en el poder judicial y el juzgador no haya en el debido plazo previsto por la ley haber emitido sentencia también prescribe o no para algunos delitos en esos casos a ver cuando el expediente queda pues durmiendo el sueño de los justos se entiende de que las partes procesales los interesados tienen que impulsar dicho proceso tienen que impulsarlo ahora por la dejadez del juez no va a prescribir tampoco o sea no puede ocurrir eso porque imagínate entonces el juez sería el único responsable ¿no es cierto? de la activación del impulso del proceso no acá hay un compromiso de todas las partes por lo tanto si un proceso cayera no sé en prescripción de plazos o en vencimiento de plazos ese es el término correcto la responsabilidad sería de todos sobre todo del interesado ¿no? en que esto se impulse claro una absolución una persona que está absuelto es declarado inocente exactamente o sea un absuelto implica de que esta persona el sistema de administración de justicia no ha podido durante todo el desarrollo del proceso a través de sus agentes como son el juez y el fiscal no han podido acreditar su responsabilidad por lo tanto lo que corresponde es la absolución que tiene que quedar libre de toda de toda responsabilidad en el otro caso hay la duda puede ser o no puede ser porque ha prescrito la acción penal exactamente doctor finalmente queda claro que Amudio Peña Leoncio no es inocente en este proceso es un sentenciado de la justicia que deberá pagar 295 mil soles al sindicato Cerro Verde por haber defraudado en su administración bueno lo peor es un video que mandamos en redes sociales que el no va a pagar dice que no ha cometido el delito dice que no va así campante el señor entonces no está arrepentido entonces eso que podemos decirle es una sinvergüenza que no tiene sangre en la cara usted lo podría catalogar señor Sanón Mujica a este señor que bueno ha utilizado los dineros indebidamente de ustedes y que hoy los ha dividido lo podría decir de que es un traicionero definitivamente ¿por qué? porque él debía permanecer en la organización sindical defendiendo hasta que se esclarezca esta situación pero sin embargo en vez de defender en vez de defender los derechos junto con los compañeros ha dividido y esto lamentablemente trae consecuencias lamentablemente la consecuencia para los compañeros que están afiliados y para todos los compañeros porque no se puede arrancar algunas reivindicaciones en estos tiempos ¿por qué? porque el patronal de eso se agarra muy bien amigos esta es la historia del señor Amorio Peña no tengo el gusto de conocerlo la verdad lo veo en las imágenes ahí está proporcionadas inclusive hay un video en el cual dice esos periodistas que me están ahí insultando los voy a querellar no es así señor con pruebas y acá está la prueba acá está usted sentenciado señora Amorio Peña tiene usted que devolver si bien es cierto han escuchado el doctor Arturo Díaz no el doctor Arturo Salas Mildoso que dice que absolución es diferente que prescripción usted tráigame su documento de absolución y le pido mil disculpas aunque sea de rodillas se lo pido pero tráigame el documento la sentencia que usted quedaba suelta no señor ha prescrito ya por si acaso por el tiempo no ha habido quien impulse y se aprovechó lo ha favorecido a usted ha prescrito por eso usted no es inocente sino ahora este documento en la parte final que dice autor de usted es el autor de una devolución de reparación civil de 295 mil soles seguramente que va a apelar a la suprema o de repente se va en casación pero también acá en la misma sentencia dice que la casación de Junín del norte del centro hay jurisprudencia no procede porque porque no hay una pena en cárcel ni por lo menos en absoluto el delito ha prescrito pero la reparación civil no ha prescrito así es que tendrá usted que pagar los 295 mil soles que se aprovechó del en este caso del sindicato Cerro Verde gente como esas no debe existir y cuando se enojan contra la prensa que culpa tenemos nosotros que culpa tenemos nosotros que a usted le haya gustado la chancaca llegó la chancaca a su mano y hizo lo que le dio la gana vaya usted a responder a los señores trabajadores de Cerro Verde no a mí y si quiere algo acá está venga aquí a un costado el día domingo que viene y hablamos pero me trae usted su sentencia de absolución amigos hemos llegado a la parte final muchísimas gracias gracias gracias